Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba Cuando el reloj marca las dos, las calaveras pierden la voz Cuando el reloj marca las tres, las calaveras se pisan los pies Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, chúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras se ponen zapatos Chúmbala, cachúmbala, cachúmbala, chúmbala, cachúmbala Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras pegan un brinco Chumala que chumala que chumala, chumala que chumala Cuando el reloj marca